No quieren a Peso Pluma en Viña del Mar y es que como ustedes saben en donde estuvo ocurriendo el rumor acerca de que Peso Pluma iba a estar presente en ese festival y es que por lo que estuvo hablando esta persona es dando los detalles del por qué Peso Pluma no estará asistiendo a Viña del Mar obviamente hubieron muchos comentarios apoyando a Peso Pluma diciendo que no les hace falta que Peso Pluma pues vaya a apoyar prácticamente ese festival porque pues si iba a estar Peso Pluma ahí prácticamente los iba a ser como un poquito famoso acerca de ese festival y es que a esa persona o a los de los encargados del festival de Viña del Mar como que no les gusta mucho pues al artista Peso Pluma y que transmita ese tipo de canciones a ellos no les parece que Peso Pluma cante ese tipo de rolitas que ustedes saben pero si les gustan las rolas que cantan de reggaetón de Bad Bunny que más que nada pues dicen mucho más de lo que él habló obviamente en ese video ya que pues a Peso Pluma lo hizo ver como un mal artista así que no le hace falta a Peso Pluma que asista a ese festival obviamente él es un gran artista y que muchos mexicanos están orgullosos de que a dónde ha llegado y que no hace falta que asista a ese festival y pues qué opinan ustedes al respecto de que Peso Pluma ya no estará asistiendo a Viña del Mar porque está más que claro que solamente eran rumores pero ahí está confirmado que no asistirá ¡Gracias! ¡Gracias!